Oye Ana, sé que ya no somos novios, pero quiero decir que no puedo olvidarte, te extraño, extraño el olor de tu perfume Yo voy a pelear, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no Te lo veo Feo pero de buenos sentimientos, guapos pero mujeriegos, todas las mujeres Ella es una princesa, y tú eres un ogro Todos son iguales, ya no creo en el amor, ningún hombre vale la pena Me rompió el corazón Chicas, un consejo del tío Meme Random, busca momeros, esos son los más chéveres No serán guapos, pero te van a hacer reír, te lo aseguro ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Como cuando hace dos años te engañaron, pero apenas te enteraste Y estoy postulando con un símbolo nuevo, este símbolo es el cuerno Marca el uno, y marca el cuerno, porque el número uno soy yo, y el cuernudo eres tú Dicen que cuando no puedes dormir, es porque alguien está pensando en ti Con razón siempre duermo bien a gusto Nadie quiere a Milhouse Cuando tu profesor se cansó de que repruebes, este es el último examen del curso ¿Cuánto es uno más uno? Esta no, esta tampoco Dos Has avanzado demasiado No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas No me lo diga Los perros son los seres más fieles Quizás por eso las mujeres nos llaman perros a los hombres Vaya, eso explica muchas cosas Me imagino que estás dormida Sería una lástima que alguien Te llamara Llamada a perder a la sangre Eduardo, que verete Es maldad Cura Que malito, que malote Que malandro, que mal Que malianazo Maltá Maltá Frente a mi familia, yo mando Ya en la casa, me agarras a sartenazos si quieres Yo lo que callamos los hombres Guas, guas, por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Mi mamá me dijo que pusiera la estrella Y pues yo soy la estrella de la familia Me muero Lo que callan los hombres Ni te arregles Ya se canceló la posada Por un demonio Lo que faltaba ¿Por qué no te gusta dormir en casa de tus primos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Guay, no encuentras agua Para apagar un incendio En momentos de así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Boots y gasolina No, no, otra pregunta Nada más ¿No te parece eso? ¿Imbécil? Como cuando le preguntas a tu jefecita ¿De qué árbol viene el queso? Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad O en alguien te dice Que ese chico tiene tu nombre Y tú preguntas ¿Cómo se llama? ¡Pero qué imbécil! Cuando te dicen Que el sol Te quema los ojos Y lo miras Para comprobarlo Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Gracias O en te caes Mientras te bañas Y tratas de agarrarte del agua Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? La funda de celular perfecta No existe Tengo miedo Cuando le dices a tu jefa Que te vas de la casa Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Boots, vuelves porque tienes hambre Así que vuelve Arrastrándose Poner la alarma Despertar con los balazos De tu barrio Ver películas en el cine Esperar cuatro años Para verlo en la tele Cuando le pides una hoja Al nuevo discurso Y te da dos Rosy, me agrada este chico Cuando le quitas la silla A alguien en silla de ruedas Así que vuelve Arrastrándose Cuando tienes tres exámenes En una semana Como tener fiebre Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Que alguien me explique Nombre Unos genios Cuando tus padres le dicen a tu hermano Que es adoptado Pero recuerda que son gemelos ¿Esos son tus amigos? Tengo sed ¿Qué hago? Ingiere alguna clase de líquido Y probablemente se te quite Te lo agradezco Peter Eres la única familia que tengo Prueba con detergente Mis mejores amigos Chúpate esa Marvel Acá tenés al Capitán Sudamérica Me muero Aguanta ¿Qué ha pasado? ¿Qué duele más? ¿Una quemadura o un raspón? ¿Una quemadura? ¿Y por qué música son mentiras? Si tu pasado oscuro sale a la luz Dejará de ser oscuro Cuando el recreo acababa Y tenías que llamar al compa que no encontraron jugando escondida Para que saliera ¡Marica! 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 Cuando terminas mal con tu novia Y cada vez que habla con sus amigas Se voltea a verte y se ríe ¡No sé qué dijo! ¡Pero miente! Cuando se te cae la comida al suelo Pero pasan más de cinco segundos Ya es tarde Cinco segundos tarde ¿Cuás cuás? Malditos pobres Yo ya me compré el chiste Y estoy muriéndome de risa ¡Pobretona! ¡Me cae gente pobretona! Profe, ¿cuántas faltas tengo? ¿Y usted quién es? Vivimos en una sociedad En donde la salchipapa vale un peso Y la ensalada cinco El graso ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Cuando estornudas en la junta de alcohólicos anónimos Y alguien te dice salud ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! Yo prestándole los colores a todo el salón La dueña de los colores ¡Agarrame! ¡Agarrame! ¡Agarrame que lo mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Y entras tanto! Rapero del bus Oye amigo, ¿podrías darme una palabra? Yo Ha sido desoxirroi Desoxirribonucleico Rapero Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Cuando le cuentas un chiste a tu amigo ciego No le veo la gracia yo No entendí Menos mal a mi hijo Le está yendo bien en todas las materias Significa Peligro ¿No quiero un 10? Pe Li Go 7pm Nada más llegamos a saludar Dos cervezas y nos vamos 4am No mames No mames, que asco Mamá, voy a salir ¿A dónde vas? A la misa No sé, soy un hombre Ah, ok Bar La misa Vaya Eso explica muchas cosas O en vez a dos otakus peleando Y uno dice Omae wa Mou shindeiru Omae wa Mou shindeiru NANI Santa cachucha Ya dijo la frase No te lo creo No te lo creo Vamos a ver este video Son tres niños creo Bailando Jajajaja